Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdaMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, que es un pasado periódico que dejamos justamente por aquí en el último capítulo. Conseguimos derrotar a Mia, entre comillas, ¿de acuerdo? Y conseguimos saber que eras la hermana, ¿de acuerdo? De Eric. Y la salvamos, ahora está descansando, ¿de acuerdo? En Frioldom. ¿Y dónde estamos? Estamos en la estepa de Olaf, justamente al lado de Frioldom, ¿vale? Lo podéis ver aquí en misión, en misión, o sea, en mapas de la zona, ¿vale? Que estamos justamente al lado de Frioldom, ¿vale? Al ladito de Frioldom, a la estepa de Olaf. Y aquí vamos a hacer unas cuantas cosas, vamos a enseñaros, voy a enseñaros cómo conseguir dos accesorios que son buenísimos de cojones, ¿de acuerdo? Y son bastante fáciles de conseguir en este momento, porque con la ayuda de Sword, Jade y Eric vamos a hacer una cosa que ya hemos hecho anteriormente, que es una habilidad especial, ¿de acuerdo? Para hacer que los enemigos suelten siempre los objetos raros en batalla. Muy importante, porque esta habilidad, ¿de acuerdo? Es muy fácil tenerla, ¿vale? Está por aquí, es... A ver si la puedo ver... La trinidad, aleluya... Entrada triunfal... Debe estar por aquí... Fulgor... Es de 3... De 3... Debe estar por aquí... Aquí... Electroluz, no, no es Electroluz, es con, 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 con... Eric... Aleluya, aquí es... Perfecto, es la oportunidad de tu vida, de ganar montones de monedas de oro, experiencias rodales y todo tipo de objetos increíbles, ¿vale? Pues tenemos que utilizar esa habilidad, ¿vale? Muy, muy, muy importante. ¿Y cómo la vamos a usar? Bueno, pues... Tenemos que tener a Eric, Jade y Sword como... Debes estar siempre inspirados, ¿vale? Ahora mismo tenemos a Sword inspirado... Para conseguir nuestro primer objeto, vamos a intentar matar a estos enemigos que están en todos los lados, Como podéis ver... Nos interesa, ¿de acuerdo? Que en estas batallas huir, ¿vale? Y enfrentarnos... A un grupo de 3 de estos, ¿por qué? Porque siempre nos van a soltar ese objeto, ¿vale? Y... Tenemos que tener un poco de suerte... Porque... Suelen salir de 3 en 3, ¿vale? Pero lo normal es que nos cueste un poco encontrarlo... Muy bien, ¿qué me han aparecido los 3? Pues lo que tenemos que hacer es simplemente eso... Defender... Y defender... Y defender... Hasta que... Todos los contrincantes... Nuestros contrincantes... Entren en estado... De tensión, ¿vale? Vamos a ver si hay suerte... Y a Sword no le queda mucho, así que vamos a tener que esperar un... Por desgracia... Muy bien, una cosa muy importante... Una vez tengamos 2 de nuestros personajes... En P-Power, ¿de acuerdo? Con poder de inspiración... Vamos a ir a formación y vamos a quitarnos... ¿Vale? Como veis, van a conservar el P-Power... Y simplemente quedaría Jade que lo consiguiera... Que le queda relativamente poco... Así que vamos a continuar... A ver si lo coge enseguida... ¡Perfecto! Pues aquí la tenemos... Vamos a sacar... A los 2... ¿Vale? Y con P-Power... Vamos a hacer Aleluya... Está guapo este ataque... Está muy guapo... Y con esto lo que vamos a hacer es eso... Que nos den más experiencia... Más drops... ¿De acuerdo? Y también... Más oro... Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer... Es matar al último de los enemigos... Que tenemos aquí... Con un mega rayo... Y... Aquí están... Muy bien... Estos son los 3 objetos que nos pueden dar... Son... Razones reales... 3 bastones reales en total... ¿De acuerdo? Y son super, super... Gigawolf... ¿De acuerdo? Nada más y nada menos... Rareza B... Y tienen... Un aumento de encanto espectacular... Que podéis poneros tanto a Jade... Como observando... Aumento de defensa... Y aumento contra hielo... Y oscuridad... Es una pasada... Y tenemos 3 a la vez... O sea... Nos han sacado 3 a la vez... Creo que ya tenemos... Que... Tenemos 4... Si mal no recuerdo... De estos blasones... Y son niveles B... Perfecto... Ya hemos conseguido el primer objeto... ¿Vale? Que... Que necesitábamos... Ahora... Lo que vamos a hacer... ¿De acuerdo? Para conseguir el segundo... Que es bastante más complicado... ¿Vale? Pero... El segundo es bastante mejor... Mucho mejor... Es una pasada... ¿Vale? Es venirnos aquí... A esta pequeña cabaña... ¿De acuerdo? Está en la estepa de Olaf... Vamos a ver si ya lo he escogido todo... Perfecto... Y vamos a entrar adentro... Aquí... También podéis... Si queréis... Descansar un poco... Pero vamos a hablar con... Este... A... Caballero... ¿Vale? Sahel... Viajero... Soy un soldado de Fildom... Acudí a este lugar con mi hermano menor... Para acabar con las máquinas de matar... Que son en la estepa de Olaf... Desde hace algún tiempo... Todo iba bien... Hasta que nos topamos... Con un artefacto de color carmesí... Un robot tipo G0... Mucho más peligroso... Que sus congéneres... Un ejendro cuyo cerebro metálico... Solo piensa en exterminar... Luchamos contra ese objeto... Con todas nuestras fuerzas... Y finalmente... Logramos acabar con él... Aunque lo pagamos muy caro... Mi hermano quedó herido de muerte... Durante la batalla... Y yo de duras penas... Conseguí llegar hasta esta cabaña... Llevo recuperando aquí desde entonces... Aún no... No tengo fuerzas... Ni para caminar... Nuestros padres fallecieron... A seguir mi hermano... Era la única plamérica que tenía... Había jurado estar juntos para siempre... Pero tuvo que... Llegar ese maldito G0... Y truncar su vida... No descansaré... Hasta que todos los tipos G0... De Herdrea... Hayan quedado reducidos... A una pila humeante de piedas... Y engranajes... Será que sientan el mismo dolor que yo... Pero multiplicado por mil... Dime... ¿Quieres hacer una buena obra? ¿Podrías ayudarme a hacer justicia? ¿Estarías dispuesto a acabar con un G0 en mi nombre? Mientras comparezco de mis heridas... Nos da una armadura limómetálica... Que está bastante bien... Simplemente tenemos que encontrar... A un G0... ¿De acuerdo? ¿Y cómo es? Pues tenemos que encontrar ahora... Máquinas de matar... Que son simplemente... Pues los robots estos con... A una espada... Y un arco... ¿Vale? Lo que pasa es que estos G0... Son... A monstruos raros... O sea... Rarified monsters... Es decir... Que solo aparecen muy de vez en cuando... En un equipo de monstruos... ¿Vale? Pasa como que... Destruyamos a uno... Y nos traigas... Y traigamos las piezas... ¿Vale? Puede... Puede tardar bastante... ¿Vale? Y simplemente... Voy a enseñaros... ¿De acuerdo? Dónde están y cómo se buscan... Vale... Vamos a ir viajando... Hacia allí abajo... ¿Vale? Abajo del todo... A las tierras altas de arbolea... Pero no vamos a pasar por ahí... En ningún momento... ¿Vale? Simplemente vamos a ir... Por aquí bajando... Y cuando llegamos a ese sitio... Yo os diré exactamente... Como... ¿Dónde están esos bichos? Son muy fáciles de ver... Muy, muy, muy fáciles de ver... Vale... Y este accesorio... Es espectacular... Es una puta locura para magos... ¿Vale? Una completa locura... Vale... Y deberían de estar ya por aquí... ¿Vale? Si mal no recuerdo... Ahí están... Estas son las máquinas de matar... Son muy complicadas... De que os salga el G0... ¿Vale? Pero vamos a por él... Vamos a curarnos antes... Porque es un enemigo bastante poderoso... Y vamos a atacarles directos... Y bueno... Cuando aparezca... ¿Vale? Retomo el vídeo... Muy bien... Aquí está... Esta en la tercera batalla... Que he hecho... ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer... Es justamente lo mismo... Vamos a esperar... A tener... Al tope... ¿De acuerdo? Nuestro... Nuestro... A nuestra tensión... ¿Vale? Para realizar el P-Power... Que es Aleluya... De nuevo... Y es justamente lo mismo... Recomiendo encarecidamente... Matar por lo menos... A la máquina de matar... ¿Vale? Porque... Como digo... Estos enemigos son fortísimos... Y... Hay que tener muchísimo... Muchísimo cuidado... Muchísimo... Muchísimo cuidado con estos enemigos... Porque son ultrapoderosos... No simplemente... Muy 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 duros... Vamos... ¿Podemos hacerle apuñalada durmiente? Estaría bastante bien... Vale... Estos enemigos atacan dos veces... Y este creo que ataca tres veces incluso... Es una locura... Sí... Ataca tres veces... Es muy loco... Muy 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 loco... Pero bueno... Ya hemos matado a uno... Y ahora vamos a esperar... A ver si estamos en... En eso... En mentalización... Muy bien... Y los tenemos... Ah... Sacamos a este... Y... A este... Let's go... Y... Poder de inspiración... Aleluya... Este es bastante más complicado... Obtener... De acuerdo a lo que viene a ser el... Vale... Creo que podemos sacarlo... Eso es... Obtener... El objeto... Indicado... Pero es infinitamente superior al último objeto... O sea... Estamos hablando de... Ah... Un objeto de nivel S... De acuerdo... Un objeto de nivel S... Es decir... La rareza S... La rareza más difícil del juego... Más rara del juego... Perfecto... Y... Aquí está... Of... La marca monárquica... Y también... Nos da armadura con púas... La otra armadura... La armadura normal... Pero... Como digo... Encima... Hacemos... El engranaje... Tipo cero... Y hacemos la misión... De acuerdo... Para volver a la cabaña... Muy bien... Y... Vamos a ver el objeto... Aquí está... Aquí está... Marca monárquica... Es una completa exageración... Aumenta... Magia... Y trapucida... 30 puntos... Y defensa... Hasta 15... Es rareza S... Es impresionante... Y es muy 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 complicado de conseguir... ¿Vale? Recomendaría encarecidamente... De acuerdo... Que... Obtuviérais por lo menos... Dos de estos... O tres... ¿Vale? Ya sé que es muy difícil... Porque... Claro... Es acojonante... Es una completa locura... Además es dificultad 4 de mejora... Igual que el Blasón Real... Como veis son súper súper objetos... No tienen ni un puto sentido... ¿Vale? Perfecto... Vale... Pues... Realmente lo que vamos a hacer es ya... Volver a por la armadura... Y acabar el vídeo... Y estamos... Viajero... ¿Cómo va la lucha con el G0? ¿Acaso has derrotado a uno de ellos... Y tienes de mostrarme tus entrañas carmesillas? ¿Entreamos el engranaje? Sí... Esta pieza es de uno de ellos... Ahora... ¿Qué engendro? Así aprenderás... Esto... Te agradezco que hayas hecho eso por mí... Amigo amigo... Pero pongamos punto y final de asunto... Tanto odio... Tanta destrucción... No podemos seguir así... Al tener el engranaje en mano... Me he dado cuenta de una cosa... Si dedico mi vida en buscar venganza... Me convertiré en lo mismo que tanto odio... Seré igual que un tipo G0... Una máquina que piensa sobre el matar y destruir... Mi odio... Me hizo olvidarme de lo único que realmente importa... Honrar el recuerdo de mi querido hermano fallecido... He visto una luz... Pero debo a ti... Volveré a Field Dome lo antes posible y retomaré mi vida... Es lo que hubiera querido mi hermano... Por favor... Acepta esto... Enseñarte mi agradecimiento... Perfecto... La armadura... Limo metálica... All right... Perfecto... Pues sí... La armadura es la polla... ¿Vale? Es muy 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 buena armadura... Es una armadura que... Tiene reducción a daño elemental... Y muchísima defensa... Además está guaparda... ¿Vale? Vamos a ponernosla... Y nada chicos... Espero que os haya gustado este capítulo... A la like... Por favor... Suscribiros... Espero que os haya gustado este trucado... Y nos vemos en siguientes... ¿Vale? Que va a ser continuar la aventura... Hasta luego...